... Estamos en la graduación de la Escuela Primadria Pedro José Méndez Detrás de mí están bailando con toda la actitud Y a ver cómo lo mueven ¡E, E, 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 E! ¡Eso! Muchas felicidades a todos los graduados de sexto año de la escuela Pedro José Y arrancamos con este reportaje Bailando a todo el mundo Arriba Amiga ya te vas Que mensaje le quieres decir a tus amiguitos Que los voy a extrañar mucho Por aca amiga Que siempre los voy a tener en mi corazón Muy bien A ver amiga que le quieres decir a todos aquellos amigos Que ya no los vas a poder ver Que los quiero mucho y quiero mandar un saludo a mi mamá A mi papá y ya Aquí tenemos un pequeñin Que ya lo han de reconocer porque Él salió aquí en Zona Live Verá que si amigo hace varios meses Si Yo quiero pedir saludos a mi A toda mi familia especialmente A mi papá, a mi mamá, a mi hermana A mi abuelita Y también les pido saludos y gracias por Por estos 6 años Gracias Muy bien, gracias A ver a quien le quiere mandar saludos amiga Saludos a mis papás Saludos a mis papás Quiero mandar saludos a todos mis amigos que ya se van a graduar Y a toda mi familia A toda la familia por aca amiga Que le quiere decir a la cámara Que le mando saludos a todos mis amigos de sexto Y especialmente a Pugis, Angélica, a Leimi, a Marco, a Andrea, a Aurora Y a todos mis amigos A ver y acá esta chica déjenme decir en la China Andaba baile y baile A ver China a quien le quiere mandar saludos A toda mi familia y amigos Que por cierto a mis amigos los amo Pues porque conviví 3 años con ellos Y no, no los cambiaría por nada Es ella que es algo magnífico A ver por aca, mira amiga Yo quiero mandarles saludos a toda mi familia Y a mis abuelos en especial Que siempre ven el canal 13 Ay gracias amiga A ver vente para aca Como se llaman tus abuelitos Juanita y Nene A ver para la señora Juanita Un besote de Betul Gigante para ella A ver amigo Que le quiere decir a la cámara Saludos a mis tíos Que llegaron del otro lado Que se la pasen muy bien A mis papás A mis compañeros de sexto Que pronto estarán en la secundaria Estas viendo Sonalike Y le quiero mandar saludos A mis papás y a mi hermanito Un besote Hola están viendo Sonalike Yo le quiero mandar saludos A mi papá, a mi mamá, a mis hermanas Y a la colonia brea número 2 Hola están viendo Sonalike Yo le quiero mandar saludos A todos mis hermanos y a mis papás Que los amo, gracias Hola están viendo Sonalike Y le quiero enviar saludos A mi papá, a mi mamá y a mi hermana Hola están viendo Sonalike Quiero mandar saludos a mi tío A mi tía que viene de viaje Acá al Mantel Y a mi mamá y a mi hermano Están viendo Sonalike Quiero mandar un saludo A toda mi familia Y a todos los que nos están viendo Gracias Hola amigos Están viendo Sonalike Quiero mandar un saludo Para mis mejores amigos Omar, Axel y Enrique Pero como quiera Quiero a todos mi salón Siempre los llevaré a mi corazón Y nunca los olvidaré Hola yo soy Fernanda Están viendo Sonalike Y le mando saludos A toda mi familia A todos mis amigos Que siempre los voy a llevar en el corazón Incluyendo a mi maestra Marta Laura Bueno, están viendo Sonalike Y quiero mandar saludos a mis papás A mis amigos Y quiero decirles Que siempre los tendré en mi corazón Y gracias por su amistad Gracias Hola, están viendo Sonalike Bueno, quiero mandarle un saludo A toda mi familia Que sin ella nunca pude llegar A ver, a graduarme a la secundaria Muchas gracias Por todo el apoyo que me han dado Hola, están viendo Sonalike Y le mando un saludo A mi papá A mi hermana Y a mi mamá El programa Sonalike Está súper genial Espere y lo estén viendo Gracias Hola amigos de Sonalike Hola, ¿qué hacen? Por esto Le quiero mandar saludos A todos mis amigos Que se van a graduar de la escuela Y a toda mi familia Hola, están Sonalike Y mando saludos Para la Yurembia La Pedro Gracias Hola, estás viendo Sonalike Le mando un saludo A toda mi familia Y a mi novio Justin Bieber Hola, me llamo Yemsi Estás viendo Sonalike Y le mando muchos saludos A mis familiares Y a todos mis amigos Me llamo y le mando a mi ilusión Que te haga un cambio y te levante Que de vida te lo haces Y de pronto un día de suerte Me hizo conocerte Y te cruzas en mi camino 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 Gracias por no dejarme de ser quien soy Gracias a mi profe A mi maestra Gracias a la maestra Cristina A la maestra Davila A la maestra Agustina A todos los que me acompañaron Estos grandes seis años Y los quiero mucho Y gracias a todos ¡Los quiero! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.